Hola a todas, ¿cómo están? Hoy les quiero contar que a petición de una suscriptora voy a compartir con ustedes los acordes de una canción infantil que se llama Yo tengo un caballo verde. No conozco exactamente cuál es el autor de esta canción, pero si ustedes lo conocen me pueden dejar en los comentarios. Vamos a empezar. Para esta canción vamos a usar únicamente tres acordes. ¿Cuáles son estos acordes? Entonces, Do mayor, Sol mayor y Fa mayor. Bueno, esta canción tiene un ritmo que no lo hemos visto anteriormente. Este ritmo es el ritmo del vals o rasgueo del ritmo vals. El vals es un ritmo tradicional colombiano y en el ukelele lo podemos tocar de esta forma. Empezamos tocando la tercera cuerda como si fuera un bajo. Esta es la cuerda de Do. Y luego hacemos dos rasgueos hacia abajo. Seguido sonaría así. Bueno, este es el rasgueo que vamos a usar durante toda la canción a excepción de dos cortes que más adelante se darán cuenta cuáles son. Voy a cantar la canción una vez para que los que no la conocen se familiaricen con ella. Yo tengo un caballo verde que hace piruetas. Se sabe lavar los dientes, monta en bicicleta. Tiene un callo en la barriga de andar echado. Y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado. Y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar. Sabe decir mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Esta es nuestra canción y la vamos a aprender dividiéndola en dos partes. Empezamos por la primera. Aquí les voy a dejar los acordes y la letra para que me vayan siguiendo. ¿Listos? Yo tengo un caballo verde que hace piruetas. Se sabe lavar los dientes, monta en bicicleta. Tiene un callo en la barriga de andar echado. Y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado. Y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado. Esta es nuestra primera estrofa. Recuerden que ustedes pueden repetir el video hasta que ya la dominen. Vamos a pasar a la segunda estrofa o la segunda parte de esta canción. Vamos a empezar con dos cortes, ¿ok? ¿Cuáles son estos dos cortes? Yo le enseñé a hablar, sabe decir, mamá. Esos son los dos cortes al principio de la segunda parte. Y luego retomamos a partir del círculo que inicia en fa. ¿Cuál es este círculo? Atención. Y allí termina la segunda parte de nuestra canción. Ahora vamos a tocar toda la canción juntos. Recuerden guiarse por la letra y los acordes que les dejo aquí abajo. Preparados a la una, a las dos y a las tres. Yo tengo un caballo verde que hace piruetas. Se sabe laver los dientes, monta en bicicleta. Tiene un gallo en la barriga de andar echado. Y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado. Y cuando lo llevo al río, se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir, mamá. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y esta ha sido toda nuestra canción. Espero que les haya gustado, que se la hayan aprendido. Y si alguno de ustedes tiene sugerencias acerca de una canción de la cual yo les pueda enseñar los acordes, pueden dejármela en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!